¡Hola amigos! Esto es Godia Master, su canal de Pokémon Master Y bueno, ya estamos a poco de que llegue la semana de campeones de Yoto Y vamos a hablar un poco, tanto de la semana como tal de Yoto Como de la élite de campeones Porque tenemos, digamos, las cositas que vamos a tener de recompensas Y también tenemos cómo conseguirlas Recuerden que vamos a tener que darle, digamos, ciertas condiciones a la batalla Para hacerla más difícil Y dependiendo de eso vamos a ganar una puntuación Y con esa puntuación pues vamos a obtener ciertas recompensas Vamos a empezar a leer un momentico la carta que ya ellos habían dado hace días Para dejar claras unas cosas Fíjense muy bien Nos dicen Besos Yoto Básicamente nos dicen el desafío Besos Yoto Nos podremos enfrentar al tomando y el campeón de Yoto Listo, además con la introducción de Yoto Bueno, van a haber rotaciones Es decir, que después de esto Puede volver Canto en cierto tiempo Y cosas así O puede llegar a alguna otra región Aviso Importante Durante el desafío Besos Yoto Solo podrás enfrentarte a Besos Canto en dificultad normal La dificultad normal es la que piden el 45 de nivel Más o menos Que es la más sencilla Los emblemas de región Es decir, obviamente no vamos a jugar como siempre Sino la más sencilla Va a quedar como veníamos haciéndolo por semanas Es la región de Yoto Ya vamos a ver cuáles son los tipos de las semanas que vamos a tener Otro aviso Los emblemas de las regiones inactivas Es decir, en este caso sería Canto la que estaría inactiva Estará disponible en futuros desafíos con las respectivas regiones destacadas Cuando vuelva Canto Pues el emblema de Canto lo podremos seguir completando Quienes no lo hayan hecho Obviamente quien ya lo tenga Ya lo tiene Más nada Comienza el 28 Y que dice del nuevo modo Este vamos a liberar combate Más desafiantes Puedes desbloquear el modo elite De una región entrando 10 o con 18 tipos en el hall de la fama Esto quiere decir que tienes que completar el emblema Es decir, esta misma semana No vamos a poder entrar a la elite directamente Aunque esté desbloqueada No la vamos a poder jugar ¿Qué quiere decir esto? Esta semana tenemos que intentar hacer la mayor cantidad de tipos posibles Porque igualmente la semana que viene es donde pudiéramos desbloquear este emblema Y pudiéramos llegarlo a jugar Ok En el modo elite puedes darle ciertas ventajas a tu adversario Ya vamos a ver cuáles son las ventajas Seleccionando entre varios ajustes de fuerza antes de iniciar el combate Si te haces con la victoria conseguirás los puntos en función a las opciones seleccionadas Vamos a ver porque nada más se puede tener un máximo Todo eso lo vamos a ver que lo tengo ya bien organizadito por ahí por el Discord Puedes conseguir premios variados a lo largo de la semana Fíjense muy bien Cada vez que el total de puntos obtenidos en las 5 batallas Contra los miembros del alto mando y el campeón Súpera la cantidad indicada ¿Qué quiere decir esto? Llegamos a un tope y nos dan esa recompensa Y lo más importante es En el modo elite también puedes restablecer tu progreso Y repetir los combates cuantas veces quieras ¿Qué quiere decir? Lo hicimos, logramos ya no sé cuántos puntos Pues lo restablecemos y lo volvemos a intentar Para tratar de llegar a la mayor cantidad de puntos posible De esta forma obviamente a mí me deja claro que serían dos tipos distintos Porque cuando ustedes completan normalmente lo que viene siendo el Besus Yoto O el Besus Canto que hemos estado jugando todas estas semanas Lo completas y ahí quedas En cambio en el combate de elite pues vas a poder jugar Restablecerlo y volverlo a jugar hasta que logres hacer los puntos Así que está bastante bien Ya van a ver porque se vienen buenas recompensas Este simplemente te dice Esto te permitirá combinar varios ajustes de fuerza Y probar distintas estrategias Al enfrentarte a los mismos adversarios Obviamente lo vas a repetir y lo vas a volver a intentar Prueba a fortalecer tus rivales con diferentes ajustes de fuerza Y acabo con ellos para conseguir todavía más puntos El modo elite estará disponible a partir del evento de Yoto Eso quiere decir desde mañana Ahora sí Pasemos a ver por acá el Discord Fíjense muy bien que acá les tengo toda la información De lo que vienen siendo las semanas Si lo quieren ver detalladamente de verdad Les invito a que vayan al Discord Porque allá está toda esta información Me gusta colocar toda esta información Fíjense muy bien Combate de Yoto Debilidades de las semanas Vamos a tener la primera semana A Mento Con debilidad fantasma A Koga debilidad hielo Bruno debilidad psíquico Karen debilidad lucha Y Lance debilidad eléctrico Esto va a ser la primera semana Como siempre se juega Digamos Sus etapas Vamos a poner condiciones Todo eso en lo normal Y en el Elite Que todavía no lo vamos a poder hacer Pues es donde agregamos el resto de condiciones La semana 2 Ya fíjense que tenemos Siniestro Volador Hada Bicho Dragón Tenemos veneno En la tercera semana Juego Planta Rocard Acero Así que bueno Obviamente se van a ir repitiendo los tipos Pero Vamos a intentar Digamos el combate de campeones mañana Tratar de hacerlo con 15 compis O muchos compis Para que recuerden La semana que viene Puedan completarlo Y de la manera más accesible que se pueda Es lo que voy a tratar de hacer En el video de mañana Bueno Aquí simplemente tenemos el resto Fíjense muy bien Que la semana 4 Ya viene fantasma de nuevo Tierra Psíquico Lucha Agua Hasta la mayoría de tipos Así que más o menos por ahí Vamos a poder Verlo Ok Este Aquí les dejo una leyenda Porque hay ciertos iconos Que he colocado Que bueno Obviamente no son los más indicados Como el de Koga Debilidad Tierra Sale Esta cosita Pero bueno No hay realmente algo Para denominarlo Pero no importa Aquí simplemente coloco la información Para que sepan Que es lo que se viene En las siguientes semanas Ahora hablemos Del modo élite Ya hay muchos más detalles Tenemos Las recompensas Y cuántos puntos Tenemos que hacer Para obtenerlas Además de eso También Que es lo que da La cantidad de puntos Vamos a ver Echamos un poquito Para acá Para abajo Y fíjense muy bien Modo élite de campeones Tenemos varias cosas Que tomar en cuenta Se debe completar La medalla de 18 tipos De la región Para desbloquear El modo élite Esto quiere decir Como les digo Esta semana no vamos a poder Porque máximo podemos hacer 15 La semana que viene Ya pudiéramos completarlo El modo élite Te permite elegir condiciones Que te dan ventaja Que dan ventaja A tus oponentes En la batalla Eso lo sabemos Añadir opciones Incrementará Los puntos obtenidos De batalla Las opciones dan Más puntos Dependiendo de las ventajas Que le den al enemigo Ya van a ver por qué Existe un límite de puntos Que puedes obtener En la batalla Máximo 1500 puntos ¿Qué quiere decir? Vamos a darle condiciones A la batalla Para tratar de sacar 1500 puntos En cada uno de ellos Ya vamos a ver Cuanto necesitamos Para conseguir Cada una de las recompensas Puedes entrar Y salir del modo élite Las veces que quieras ¿Qué quiere decir esto? El modo élite Como digo aquí Se activa en una pestaña Arriba a la izquierda En el combate de campeones Lo pueden ir a ver Ahora mismo En su juego En donde dice Modo élite O combate élite Sí y no Obviamente ahí lo seleccionas Y está activo ¿Por qué? Porque en el modo élite Lo vamos a poder restaurar Y cuando pasemos A modo élite Pues ahí vamos colocando Las condiciones Cuando no Simplemente jugamos nuestra Digamos región Como es Ok Condiciones Vamos a ver las condiciones Y cuántos puntos dan Aumento de fuerza Es la primera condición Por ejemplo Si le Vamos a ver Tenemos la condición 1 Se supone que no podemos utilizar Aumento de fuerza 1 Y aumento de fuerza 2 Al mismo tiempo Esta es una de las condiciones Y nosotros elegimos Si lo queremos 3 O lo queremos 6 Para de repente hacer los 600 puntos Condición 2 Hay curación inicial Que ellos se ven Curen Digamos Desde el inicio Que se vayan curando Ya desde el inicio de la batalla Con transacciones Reducción de daño físico Es como un pequeño escudo Reducción de daño especial Bloqueo de críticos Características aumentadas Tras un movimiento compi Más 5 Que obviamente se ponen groserísimos Reducción de contador compi Más 1 Más 2 Son diferentes condiciones Fíjense que también tenemos Aumento ofensivo Aumento defensivo Aumento de puntos de salud La idea es que Fíjense Cada uno Este Vamos a tratar de llevarlo A 1500 puntos Que es el máximo Que podemos hacer Por etapa Entonces Obviamente Pues tendríamos que irle agregando Cosas como por ejemplo Aumento de fuerza Más 6 Ya tenemos 600 puntos Después nos venimos para acá Y le damos aumento Ofensivo Tal Tantos puntos Reducción de barra de movimiento Más 300 puntos Hasta llegar a 1500 Le damos esas condiciones Derrotamos al enemigo Nos ganamos los 1500 puntos Y así vamos Avanzando Básicamente así funciona Todas estas son las condiciones Fíjense que también está El ataque potenciador 1 El 2 Reducción de puntos de movimiento Está super loco Es Entramos a la batalla Y nos quitan La mitad de nuestros puntos de movimiento Es decir Si nuestra habilidad tiene 2 Pasaremos a 1 Me imagino que si tiene 1 De repente Arrancamos sin ninguno Así que eso está bastante complicado Aumento de puntos de salud Me imagino que los rivales Van a tener una cantidad De barra de salud Mayor a lo normal Así que me parece Que está bastante curioso Y vamos a tener que ver Cómo hacerlo Porque tenemos que tratar De asegurar 1500 puntos Para De cada batalla Porque recuerden que son 5 batallas 1500 puntos Para llegar al máximo De recompensas Ahora vamos a ver Las recompensas Que están Bastante Bastante brutales Me parece que esto está A tope Ok Aquí tenemos Los puntos para desbloquear Los premios Del nuevo Élite de campeones Fíjense muy bien Con 600 puntos Obtenemos 5 Billetes de potenciador Con 900 Conseguimos otros 5 más Ya en 1200 Obtenemos una moneda Muy cara Melo de ataque En 1500 Obtenemos un billete de potenciador En 1800 En 1100 Es lo que pasa Si dice que 1500 puntos Por batalla Podemos hacer máximo Si lo llegáramos a hacer Al hacer El primer combate Por así decirlo Con 1500 Ya llegaríamos A esta meta Fíjense muy bien Hasta los 1500 puntos Ya estaríamos ganando 15 billetes de potenciador Y la moneda Si hacemos 1500 en la segunda batalla Ya estaríamos obteniendo Estas otras recompensas Que están por acá Entonces La idea es Obviamente Tratar de hacer La mayor cantidad de puntos Para poder obtenerlo Lo bueno es que Según ellos mismos Vamos a poder restaurarlo Y volverlo a jugar Entonces ¿Qué tenemos? Importantísimo Que me parece Super brutal Es esto Hasta acá Son los billetes de potenciador Es decir Con 3900 puntos Ya obtenemos Todo lo que son Billetes de potenciador Y el potenciador De 5 estrellas Que nos va a dar Esto semanalmente ¿Qué es lo brutal De esto? 3900 puntos Simplemente Ustedes pueden Intentar hacer Unos 800 900 mil puntos Por cada batalla Y llegarían Tranquilamente A esta meta Obvio Perdón Obvio Que si logran hacer Los 1500 por etapa Llegarían A 7500 Que nos estaría dando 2000 orbes multi Que aquí también nos dan 2000 orbes multi Así que obviamente Sacarlo todo Fíjense muy bien Ustedes pueden obtener 50 billetes potenciadores 5 estrellas También tendríamos 4000 orbes multi Que son 400 orbes Para un tablero Es decir Más de la mitad De un tablero Semanal Y tendríamos Un potenciador De 5 estrellas Además de la moneda Que tenemos por acá Que es la de Mobi Caramelo de ataque Tenemos 10 espíritus De campeón más Que obviamente nos ayudan Ahí a los Compis ex Y tenemos que tomar en cuenta Que las recompensas De El elite de campeones Normales Cambiaron Que nos están dando Este 8 Billetes potenciador Por cada etapa Que vamos ganando Entonces Está bastante brutal Nos estarían dando 40 Billetes potenciador En las etapas normales Más creo que son 25 Espíritu de campeón Más los 10 espíritus De campeón Esto Y todos estos billetes Potenciador Que están por acá Así que está Mucho Mucho más sencillo Digamos Canjear ahora Estos billetes potenciador Por Potenciadores 5 estrellas Obviamente Duele mucho Que va costando más Pero ya con esta cantidad De digamos Billetes potenciador Es más pensable Y más razonable Llegarás De repente Canjearlo A 25 Hasta 30 Si quisieras Tener a tu Compi X Muy rápido Si no Simplemente vas Poco a poco Porque aparte Vamos a estar ganando Un potenciador De 5 estrellas Acá En estos 2700 Que cada vez Que venga La semana siguiente Podemos Volverlo a hacer Me parece que está Bastante brutal A mi parecer Igualito Ya tenemos que ver La ejecución Que tan difícil Va a ser Porque obviamente Va a tener Algún nivel De dificultad Así que Está bastante genial De verdad A mi me parece Que está bastante genial Sobre todo Que lo más importante Realmente Estás al inicio Y que lo demás Que son potenciadores De habilidad Que ok Están bastante bien Y claro Los 4000 Orbes multi Ok Estás bien Pero Lo más importante Que son los potenciadores Para subir O los billetes Potenciadores Para ir subiendo Nuestros compis A X Están en los primeros puntos Me parece que está bien No sé que les parece a ustedes Déjenlo en la caja de comentarios Y bueno No se olviden Seguirme En mis redes sociales Estoy en Facebook Y en Instagram Voy a hacer todas ellas Únanse ya A la comunidad de Discord Suscríbanse al canal Porque salió la super mega animación Y así como lo están viendo acá Está en el Discord Así que vayan allá Porque Toda esta información A mí me gusta irla pasando Fíjense que por acá Está todo lo de las filtraciones Que ya he mostrado En otros videos Ok Espero que les haya gustado Este video Ya nos va a llegar Lo que viene siendo Besus Yoto Así que estén Bastante pendientes Esto es Godimaster Su canal de Pokémon Masters Y chao Chao Gracias por ver el video.